Música Bien, en este momento da inicio lo que es el desfile de inauguración de la Feria Patronal del Municipio de Tablaven en honor al Patron Sánchez Parra. El saludo va para todos los amigos que nos sintonizan en las diferentes redes sociales y a esta hora de la tarde inicia la inauguración. Va el saludo entonces para los amigos que están en Estados Unidos y España en diferentes ciudades de Honduras. En este momento se inician pues con lo que son los vehículos modificados y ahora vienen lo que son las cuartifotos que también forman parte de lo que es el desfile de inauguración. En estos momentos pues vienen aquí en el municipio lo que son los diferentes medios de comunicación aquí presentes para poder llevar a cabo pues los videos o formar los videos de los diferentes eventos. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana también participa en lo que es el desfile. La Escuela Bilingües Americana. 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 ¿Qué podemos decirle al pueblo de Tablavé por motivos de la Feria Patronal? No, pues nada más saludar a toda la gente, Gerso, que disfruten estos eventos tan importantes que el pueblo lleva a cabo y pues ya hace 30 años de aniversario, ¿no? Y pues por eso, como institución, nosotros le mandamos un cordial saludo a todas las afiliadas y todo el pueblo en general. ¿La Comimón nos tiene algo? Porque al parecer van a patrocinar el sonido también para el día de la coronación de la reina. Sí, tenemos programado por asuntos de ya programación que ya tiene consensado el Comité de la Feria. Vamos a patrocinar directamente lo que es la actividad del 26 de ahorita de abril, que es directamente para el barrio Santa Bárbara. Sí. Sí. Cuéntenos, Juan, la institución con más servicios, identificando con las diferentes épocas del año. Sí, creo que tenemos programada también, vamos a realizar lo que es una maratón, también beneficiada lo que es el Jardín Gabriel de Mistral, que está ubicado en el barrio El Carmen, y creo que también beneficia de eso, nos estamos uniendo a todas las actividades religiosas que están llevando a cabo en nuestro pueblo. ¿Qué le parece la idea de las autoridades de que sea el Jardín Gabriel de Mistral que coordine estas actividades? Pues directamente, pues ellos serán los representantes y los que van a administrar los fondos, y ojalá sean destinados directamente para eso y que saquen provecho de la actividad que el gobierno municipal les ha designado. En este contacto, por gentil patrocinio de la cooperativa Comismul, una institución financiera que se identifica a las diferentes épocas del año, digamos, en nuestra feria patronal. El Jardín Gabriel de Mistral 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 El Jardín Gabriel de Mistral